Buenos días a todos, gracias por acompañarnos a la presentación de nuestra asociación Primum Mobile. Tenemos al director general de investigación e innovación, Manuel Lainer, y al jefe del servicio de este instituto tecnológico, Jesús Jiménez. Les tenemos que agradecer que nos hayan cedido las instalaciones y que estamos como en casa. Fue en el mes de septiembre del 2009, cuando convocamos en este mismo centro, en la parte de abajo, a todas las bodegas de la denominación de origen Uciel Requena, las que embotellaban vinos con bobal, y las bodegas que todavía no lo trabajaban, pero que pensaban hacerlo en el futuro. La reunión fue promovida para no permanecer pasivos ante la actualidad en torno a la bobal. En los últimos años, cada vez son más viticultores, enólogos, intelectuales, sumilleres y aficionados al vino en general que comentábamos nuestras inquietudes y pasión alrededor de la bobal, para así potenciar nuestros viñedos y los vinos. Esto, unido a primorosas publicaciones y documentales de ámbito nacional e internacional que hablaban favorablemente de nuestra variedad autóctona. Éramos conscientes de que contar con una variedad autóctona única es un valor añadido para nuestro territorio bobal. Nacía así un compromiso para mejorar y aumentar los vinos embotellados a partir de nuestra variedad, ya que de las aproximadamente 30.000 hectáreas plantadas actualmente de bobal, son indiscutiblemente el pilar de nuestra economía. Así fue como después de numerosas reuniones a lo largo de más de un año, se fue definiendo la asociación que hoy les presentamos. Somos siete bodegas. Y tenemos varias cosas en común, las siete bodegas. Trabajamos con viñedo en propiedad, porque estamos convencidos de la importancia del terrumio, de modo que controlamos todo el proceso, desde viticultura, desde el viñedo, la elaboración y la crianza. Elaboramos vinos con bobal para dar autenticidad, hipicidad y personalidad a nuestros propios embotellados. El tamaño de nuestras bodegas, mediano o pequeño, en cuanto a vinos embotellados se refiere, porque perseguimos la calidad por encima de la cantidad. Somos estructuras familiares, los siete, sin grandes grupos empresariales detrás, de modo que tenemos total autonomía de decisión. Es muy importante para que las reuniones sean muy productivas. Tenemos generosidad para aportar ideas que benefician al conjunto. Somos muy constructivos, dinámicos y en primum bobal funciona el trabajo en equipo. En resumen, somos viticultores, enólogos, empresarios, apasionados de nuestro trabajo y tenemos un sueño en común, potenciar primum bobal. Esto ha hecho posible que un grupo de bodegas se hayan unido como una sola. Y es en esta unión donde hemos centrado nuestros objetivos y estrategias para que en el futuro nuestros vinos primum sean referente cuando se mencione el bobal. Entre nuestros objetivos y proyectos voy a destacar la promoción comunicación, espero que desagrade la imagen corporativa y luego se irá oyendo más, la divulgación participando en todos los ámbitos relacionados con consumo y cultura del vino, investigación a nivel viticultura y enología, garantías del territorio bobal, porque primum bobal es garantía del futuro del viñedo de bobal, vino y salud, el bobal tiene un gran potencial en esta materia, turismo del bobal, muy importante, el paisaje de nuestro territorio dominado por viñedos imprimales y comerciales. Una marca fuerte, primum bobal, que nos permita lanzar vinos. La bobal es la uva que ha dado la señal de identidad a nuestra comarca en todo, pero especialmente en el sector viticultura. La sustancia escrita sí que tenemos desde el año 1478, cuando Jaime Rol la incluye como una de las dos o tres variedades dentro de lo que hoy es la comunidad valenciana como las más importantes. Estamos hablando de que la uva se puede remontar a 2.500 años atrás. La dobal ha forjado el carácter de la gente que habitaron y habitamos esta comarca, y cuyo único medio de vida durante muchísimos años, y aún es muy importante, ha sido la viticultura. Ella es también el motivo por el que se construyeron aquí edificios como la estación enológica en la que nos encontramos, y que ha sido importante centro de investigación y de formación. La instalación en el pueblo de Requena, en la comarca, de la Escuela de Viticultura y Enología, es también la bobal, la culpable, entre comillas, de que ya a finales de 1800 se construyeran bodegas, o edificios, bodegas, emblemáticos en la zona, que todavía están, que se pueden admirar, y que esto, pues seguramente la comarca se adelantó a otras muchas zonas, que hoy se ha puesto muy de moda, ya llevamos a... Primón Bobal se ha comprometido en la defensa de nuestra uva, tan denostada por muchos mercados, sin sensibilidad ni justificación. Vamos a defender el terruño, algo que no hemos hecho lo suficiente. Apostamos por la variedad bobal como vehículo comercial, como varietal, pero también acompañada de otras variedades foráneas, muy reconocidas en todo el mundo, a las que aporta distinción. Variedades estas que por otra parte se han adaptado. Primón Bobal apuesta decididamente por la uva bobal. La unión y la firmeza nos hará ser la locomotora de un tren que recorre la vía de la promoción y de la comercialización. ¿Qué decir de la variedad bobal a nivel de viticultura? Pues hasta hace 10-15 años era una variedad reconocida prácticamente en todo el mundo, por ser una variedad muy productiva, que da barracimos muy grandes, muy compactos y digamos que con pocas actitudes para vinos de calidad. Vinos de granel, vinos rosados... Es curioso el interés que se mostraba por la uva bobal hace ya más de 30 años, cuando es una de las primeras variedades, a nivel nacional, se incluyen en un programa de primeros proyectos que se incluyen en la selección clonal. Por desgracia, en los años 80, cuando se inicia la selección clonal, el interés de la producción vitícola no era tanto la calidad como la cantidad. Entonces el resultado de esa selección clonal, digamos que no nos satisface a las bodegas que estamos desarrollando vinos de alta calidad. Para nosotros es muy importante el desarrollo de proyectos de investigación. En esas uvas de viñedos antiguos, de viñedos de ciclorizados, con una producción de alta calidad, poco se puede hacer para mejorar. Porque ya hay muchos viñedos, y nosotros también somos propietarios de esos viñedos, de bobales, más productivos, más jóvenes, más vigorosos. Entonces tenemos en mente, y ya estamos en tratos con esta casa, con el Instituto Tecnológico y con el Instituto de Investigaciones Agrarias, con el Lidia, proyectos de investigación de técnicas de cultivo para poder mejorar la calidad de esas uvas. Es decir, producir racimos menos apiñados, racimos sueltos, y vaya de menor tamaño. Ese es uno de los objetivos que tenemos a nivel viticultural. Hasta el día de hoy, el empeño, la dedicación de gentes y de bodegas han hecho posible que hoy en día podamos tomar grandes vinos de bobal. Con el tiempo hemos aprendido que la clave está en el viñedo, es decir, en el viñedo, en el terruño. Dependiendo de las características de este viñedo y este terruño, pues vamos a tener vinos de gran personalidad. Primum Bobal, desde la asociación Primum Bobal, como comentaba José Luis, uno de los pilares básicos que entendemos que tienen que tener es la investigación. Sobre todo la investigación aplicada, es decir, aquella que dé valor añadido a nuestras vinificaciones, a nuestro conocimiento de la variedad. Se está trabajando con la Universidad Politécnica de Valencia y con la Universidad de Valladolid en el campo, para ver en el campo de lo que es la elaboración, de las técnicas de elaboración, en un proyecto de la evolución de los polifenoles y adaptación de nuevas técnicas de vinificación. Luego con el Instituto Agroquímico y Tecnología de los Alimentos del Centro Superior de Investigaciones Científicas en Valencia, que son grandes conocedores de todo el tema de microbiología, de la microbiología aplicada a la elaboración de vinos, lo que se está viendo es intentar hacer una selección, y se está trabajando en ello con el apoyo de la Consejería de Agricultura y, muy particularmente, con el centro donde nos encontramos, con el Instituto Tecnológico de Vicicultura y Enología, y sus vinos. Trigum Mobile se convierte, queremos convertirla, en la alta velocidad de esta zona vitivinícola, para situar la imagen de nuestros vinos en la primera línea de mercado nacional. Nuestros vinos tienen un primer mercado natural y, como vinos valencianos que son, Valencia, Castellón y Alicante, son nuestros primeros mercado objetivo. Pero no podemos quedarnos en la situación que el consumidor nos ha colocado. Vamos a hacer un esfuerzo común por posicionar nuestros vinos en la Comunidad Valenciana como referente de la analogía valenciana. Si en algún lugar los vinos valencianos deben de ir como única marca, eso es nuestra propia comunidad. Solo siendo referencia aquí, como vinos valencianos, tendremos presencia y lugar destacado en el ámbito nacional. Y ese es nuestro primer gran objetivo. ...del BOVAR, en función de que tenemos una característica importante dentro de nuestra zona autolrequena, obviamente, en reglo seguido, de la Comunidad Valenciana, siguiendo España, y realmente todo esto, ¿para qué? Para, de alguna forma, darnos a conocer a nivel internacional. Internacional quiere decir que... Cuando hablamos de internacional, siempre hablamos de un mundo de globalización, un mundo enorme. Y dentro de ese mundo tan grande, queremos generar una particularidad, una particularidad muy simple y muy fácil. Que tenemos una característica importante dentro de nuestra zona autolrequena, obviamente, en reglo seguido, de la Comunidad Valenciana, y siguiendo España, y realmente todo esto, ¿para qué? Para, de alguna forma, darnos a conocer a nivel internacional. Crear una particularidad, una particularidad muy simple y muy fácil. Tenemos aquí una situación importantísima e histórica, como ha dicho Emilio, que es la BOVAR. A su vez, tenemos gente joven que tiene la capacidad de estudiar e investigar. Lo que tenemos que buscar dentro de nuestra comarca e encontrar el camino para internacionalizar aquello que nosotros tenemos y es bueno. Y es bueno y es distinto. En Util-Requena, a 60 kilómetros de Valencia, tenemos una cosa única, una comarca única, con una característica, una para disfrutarla. Vengan a vernos. Somos capaces de investigar, somos capaces de hacer buenos caldos y somos capaces de, además, de tener una buena temperatura y muy cerquita de todo. Y además tenemos historia. Si somos capaces... Desde otro punto de vista, la asociación que hemos creado, Primum Bobal, aparte de querer distinguirnos y de querer mejorar las calidades, porque tenemos, como ya han dicho, tenemos nuestra tierra, tenemos nuestras maneras de trabajar, queremos una finalidad común o lo más próxima posible con la variedad bobal, la selección de clones de bobal todo lo que sea necesario en investigación. También hay una inquietud constante por la calidad y la tendencia del vino cada vez a lo más natural. Que realmente podamos decir que no por el empleo de mucha química, sino de cada vez menos, de cada vez menos productos enológicos y químicos, podamos llegar a realmente lo que es un alimento y desde luego un producto vino salud que debe de promocionar lo suficiente la variedad y el vino como para salir adelante.